Y bueno, pues le voy a dar unas vueltas. Ahora tengo una videollamada con mi manager y con mi abogado. La decisión que tome yo os la haré, os la extrapolaré, os la haré llegar. Y bueno, a ver Risto no para de mandarme WhatsApp. Cógemelo bro, cógemelo bro, ¿qué le pasa? Cógemelo bro, que es importante. A ver Risto, ¿qué te pasa hijo? Dime Riti, dime, es que estoy en YouTube ahora mismo. No, por eso no te lo he cogido hijo. Dime, dime. Ya se lo he dicho, que sí, que tú estarías conmigo. Ritzi, Ritzi, que tú estarías conmigo, que se lo he dicho. Que va en el acuerdo, sí, que sí, digo que sí y tú. Sí, 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 te van a dar un traje. Gris, sí, si lo quiere gris, pues gris. Sí. No, quedar para merendar no voy a poder. No, para merendar no. Si es que estoy en Valencia, si te lo he dicho esta mañana, en el audio. Estoy en Valencia. No, 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 no. Si es que tengo la boda en Barcelona la semana que viene, que no voy a poder. Unos bolos, cuando vuelva, si quieres. Sí, sí, es que otra cosa no... No, 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 videollamas ahora no. Ahora no, ahora no. Déjame, déjame un ratito. Ritzi, si yo te digo, si yo te... Escucha, escucha. Escúchame. Ritzi. Escucha, que si yo te... Escúchame un momento, que te lo he prometido. ¿Quieres que te mande la fotocopia del acuerdo? Que te lo estoy diciendo yo. Te lo mando ahora mismo al FAS. Te lo mismo, te lo mando... Ritzi. Oye, vamos a ver. Que ya lo sé que ahora te sientes solo, pero que tampoco puedo ser yo responsable de todas tus mierdas. A ver si me entiendes. No, es que así no. Es que así no. Es que si... No, escúchame tú a mí. Escúchame tú a mí. Oye, Ritzi. Bueno, mira. Ya hablamos luego. Venga. No, 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 no. No, no, no. Yo te... No, te llamo yo. Te llamo yo en cuanto tengas... Que te llamo yo cuando tengas... Oye. Bueno, mira. No, 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 no... ¡Gracias!